¡Retrocedemos! 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 ¡Me estoy escuchando! ¡Retrocedemos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Retrocedemos! 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 ¡Vámonos! ¡Retrocedemos! ¡No le encontré! ¡Le encontré! ¡Merch温! ¡A lion! ¡Påten los Puigafos! Ayer por la noche, los afectados y personas vinculadas, tanto a estos desahucios como la plataforma 11M, en solidaridad con los desalojados, realizaron una manifestación por el centro de la ciudad como protesta por la decisión del ayuntamiento y de la acción de la policía local. Además, desde ayer, los habitantes de las cuevas comenzaron a desenterrar las mismas con la intención de volver a habitarlas. A raíz de todo esto, la gente se ha unido aún más y ahora que nos han tirado las cuevas, pues ahora las vamos a desenterrar porque las cuevas todavía siguen la estructura. Es más, está aquí la arquitecta que hizo un informe empericial en contra de lo que ellos alegaban de que esto era una inminente, que por eso venían a desalojarnos porque supuestamente corríamos peligro. Ella hizo ese informe, no lo aceptaron porque decían que estábamos fuera de plazo y ahora está aquí y viendo todo lo que ha pasado diciendo que sí, que nos han jodido un poco, pero que no, que las cuevas están ahí y que las cuevas resisten. Y nada, y eso, pues decir que esto ya no es solo nosotras, que es todo, todo el mundo, que es una locura todo lo que están haciendo, todas las familias que están desalojando, la represión a la que nos están sometiendo y que tenemos que salir todos a luchar a una, que tenemos que tener ese objetivo. Hemos revisado las cuevas antes de que vinieran a ejecutar la orden de desalojo por ruina y no había ninguna grieta, ni ninguna humedad, ni nada que indicara ningún tipo de peligro para los moradores. Y después de venir a mover la tierra, a pasar con máquinas y a destrozar todo lo que los moradores habían construido en su hogar, pues no ha habido ningún tipo de grieta interior, ningún desconche, absolutamente nada. Y eso, pues, da fe de la excelencia estructural de las cuevas, que se construyeron con sus cúpulas. Realmente hay una tipología del cerro de San Miguel Alto, con las dimensiones de cúpula, el ancho, la altura y todo, se puede sacar un parámetro, que es lo que yo hice en el informe, sacar un parámetro indicando cómo todas las cuevas cumplían esas dimensiones y esa estructuralidad. Y a la vez, pues eso, que en muchos informes ha habido desfavorables de su parte hacia nosotros, pues ni siquiera se ha visitado el interior de las cuevas, ni nada, además, pues se descalifica la calidad del terreno, que es el mismo con el que está construida la Alhambra, conglomerado Alhambra se llama, y es hormigón natural. Lo que parece claro es que el caso de las cuevas ubicadas en el cerro de San Miguel no ha acabado y que, según las posturas de sus habitantes y el ayuntamiento, dará mucho que hablar en los próximos días, tanto en el ámbito social como en el político. Ayer era la imagen del día y hoy la noticia que abría las portadas de los medios locales, el desalojo de las cuevas de San Miguel. Por eso nosotros hoy hemos querido salir a la calle para preguntarle a la gente si son habitables y si el desalojo se hizo de una forma correcta. Que es mal, 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 mal. Eso no le importa a la policía, ¿eh? Pero antes tenían que dar un parte de desalojo, pero de esa manera no se hacen las criaturas. Que sean como sean, pero son criaturas, Dios mío. Yo no lo veo bien. Mi punto de vista no lo veo bien. Esas cuevas han estado allí muchos años y se han metido todo el cagirío. ¿Eh? ¿Y ahora por qué? Echarlo. Que hay muchas maneras de echar a una persona, pero no a lo bestia. Hace tantos años lo veo injusto que lo quiten del medio así y echarlo, lo veo injusto. Y no es tan habitable y es un peligro para ellos, pues lógicamente se puede darle otra vivienda o otro sitio a realojarlo y punto. Si es que realmente están en esas condiciones, que no lo sé porque no he ido por allí hace muchísimos años. Pero no obstante, yo qué sé, si hay un peligro de vida de las personas, pues lógicamente es que miren por ellos. Pero que antes le den un acobijo y un techo donde refugiarse. Y no, pues que tampoco no hay una forma de vivir. Lo que pasa es que la pobre gente que vive, pues que es gratis, que no tienen agua, no tienen luz. Y es que tampoco es normal aquello, ¿no? Que les den vivienda en otro sitio o que sea de otra manera, ¿no? El salojo no lo vi, cómo fue. Pero que aquellos no están en condiciones para vivir. Son cuevas que son agujeros, no son cuevas habitables. En fin, la opinión de que el Ayuntamiento ha decidido, ya no opino. Pero que aquello no es habitable, eso está claro. Lo conozco aquello perfectamente. Hay muchas de las que no están habitables. Son muchas, pero hay otras que están viviendo toda la vida. Y es una pena tener que echarlas. Me da lástima porque dices, ¿ahora dónde van? Están acostumbradas a vivir allí toda la vida. ¿Y sobre la forma de echarlos, le parece? Pues que estamos más como la manera de echar a mucha gente de los bloques de la piso. El alcalde de Granada, José Torresultado, también ha atendido en referencia a los desalojos en las cuevas del Cerro de San Miguel. Insistiendo en que no son viviendas y que desde el Ayuntamiento se trabajó y se actuó de manera correcta. Es lo que no se le puede llamar y no entiendo cómo algunos le puedan llamar viviendas a un agujero en la tierra. Con todo el riesgo que supone de derrumbe y con no tener ningunos servicios. Hay de verdad algunos políticos de esta ciudad que le están llamando viviendas a eso. Y son precisamente los que tenían que estar propiciándole viviendas dignas a las personas. Esta es la contradicción de la vida. Similar a lo que también ha comentado la delegada de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, aunque matizando e insistiendo en que son personas y hay que ofrecer alguna alternativa social. No se trata de que unas instituciones se lancen la pelota a otras instituciones. Yo desde aquí también le tiendo la mano al Ayuntamiento porque por encima de todo están las personas. Y aunque es verdad que no cumplirían con unas condiciones de salubridad esas cuevas, ahí había gente viviendo. Entonces tampoco creo yo que sea lo más acertado ni la forma ni cómo se hizo el desalojo. En cuanto a la Junta de Andalucía en Granada,